Ica es conocida como la ciudad del eterno sol. Nuestra hermosa y bella ciudad contaba con cuatro lagunas, la Orovilca, la Huega, la Victoria y la única que queda, Huacachina. Esto se ha desarrollado por la negligencia de malas autoridades y malos iqueños. Las lagunas de Ica fueron lugares muy concurridos por la población iqueña, en donde uno podía pasar un día tranquilo, refrescándose en sus aguas, teniendo en cuenta que las playas que hoy conocemos estaban lejos del alcance de los pobladores. Ica contaba con cuatro lagunas, Orovilca, la Victoria, la Huega y Huacachina. Estas lagunas contaban con ciertas instalaciones, como vestuarios, alamedas, restaurantes, etc. Al transcurrir el tiempo, se hacían más conocidas, ya que sus bellas aguas tenían propiedades medicinales, lo que originaba la visita de personas de diferentes partes del país. Poco a poco, fue desapareciendo, al punto de quedarnos solo con una laguna, Huacachina. Hoy, el equipo de 35 Ica TV visitó la laguna La Victoria, ubicada a dos kilómetros y medio al noroeste de Huacachina. Su acceso directo es por el antiguo camino al barrio de La Victoria. Este punto es lugar preferido, escogido por personas de mal vivir, por drogadictos y por aquellas parejas quienes vienen a libar licor a esta zona. Como observamos, botellas de cerveza. Así se encuentra hoy en día, uno de los lugares turísticos más concurridos años atrás. Laguna La Victoria. En la actualidad se encuentra totalmente seca, nada de vegetación, a sus alrededores llena de basura. Y los famosos vestuarios, donde los bañistas se cambiaban para ingresar a la laguna, se ha convertido, en algunos casos, letrinas públicas. Y en otros, hoteles al paso, donde llegan muchas parejas. Alex y Roxana. Este lugar era antiguamente los vestidores, en donde los turistas locales, nacionales, extranjeros, se cambiaban, se colocaban su ropa de baño para disfrutar de la laguna La Victoria. Pero, ¿en qué se han convertido hoy en día estos vestidores? Bueno, en hostales al paso y en letrinas públicas, como también en bares clandestinos, donde vienen muchos jóvenes a libar licor. Este es uno de los ambientes. Vamos a tomarlo, un preservativo. Aquí, en estos vestidores. Niños que se dirigen a los colegios transitan por esta zona, ya que a los alrededores se han formado asentamientos humanos. Estos niños están expuestos a raíz que, en este punto, se concentran gente de mal vivir. Los vestidores sirven para que los delincuentes se oculten. Inclusive, pueden ultrajar a cualquier persona. Hay muchos jóvenes que llegan a este punto. Primero, liban licor, luego tienen relaciones y después lo utilizan como letrina pública. Así que las autoridades tienen que tomar acciones, porque en estos vestidores, en cualquier momento, pueden ultrajar a una menor de edad, si es que ya no lo hicieron. El gobernador regional prometió rescatar la ya olvidada laguna La Victoria. La Victoria, lamentablemente, no lo ha hecho y están desperdiciando un lugar muy hermoso en nuestra ciudad.